¡Suelan disparos! ¡Son tres balas! Dos en el pecho, una en la cara Trabajo en el cuerpo, en verdugo y en el revolver ¡Volvora y humo! ¡Volvora y humo! ¡Volvora y humo! ¡Sacran las contrañas del castillo de Montjuic! ¡Cientos de anarquistas luchan por sobrevivir! ¡Ostros oscuros! ¡Pensas oscuras cuentan historias! ¡De sangre y locura, de miedo y tortura! ¡De sangre y locura! Millete de idas, sabías que no morterías Palaces de su muerte, con tu propia vida Millete de idas, sabías que no morterías Palaces de su muerte, con tu propia vida Con tu propia vida Con tu propia vida Salda y garrote, envergada Adiós compañero, tu tiempo se acaba Resuenan los ecos, pequeñas desvalas, balas de amor Palaces de ramias, balaces de ramias Palaces de ramias Millete de idas, sabías que no morterías Palaces de su muerte, con tu propia vida Millete de idas, sabías que no morterías Palaces de su muerte, con tu propia vida Con tu propia vida Con tu propia vida Suenan disparos, son tres balas